Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre perfumes que he dejado de usar de mi colección porque no he podido encontrar un repuesto en el mercado. El primero de ellos es uno de la casa de Van Cleef & Our Pearls y es Firi. Miren qué lindo. Es una preciosura de perfume. Esto es como metal, ya, yo no sé, no me parece plástico. Tiene una hermosa hada que está pensativa en una rama con unas hojitas y la tapa es como una flor. Aquí se puede ver que es como una flor. Esto con el tiempo se empieza a poner negro, igual que el frasco de Chloé. Creo que debe ser metal y es muy helado y cuando lo toco se coloca como nublado. Así que creo que es metálico. Creo que realmente es metal. Y ahí dice Van Cleef & Our Pearls. Este perfume salió al mercado el 2008 y yo lo tengo el 2013 y fíjense que no lo he bajado mucho. Es un perfume que me encanta. Huele principalmente... A iris, a violeta, a frambuesa. Entre sus notas tenemos vallas rojas, no frambuesa, pero siento súper fuerte el aroma a frambuesa. Se parece mucho a Insolence de Guerlain. En su versión EDT más bien. Tiene rosa, tiene jazmín. Muy rico perfume, muy femenino, pero no lo he vuelto a encontrar. Hay uno en color rojo también. Ese no lo conozco, pero este azulito está de lujo y de verdad no lo voy a ocupar más. Porque temo que se me acabe. Este perfume que tengo en la colección y que lo usé bastante, mucho, hasta casi terminarlo. Es uno económico, pero que son ediciones limitadas que salen todos los años. Les estoy hablando del Eternity Summer en su versión año 2014. Es un perfume súper rico. Es súper liviano. Es una versión del Eternity fresca, limpia. Es una fragancia que hasta podríamos decir que es un poquito jabonosa. Tiene aroma y nota de sandía, tiene nenúfar, tiene bambú también, almizcle. Un aroma súper rico para el verano. Como dice su nombre, Eternity Summer. No he probado las otras versiones, pero esta me encantó. La usé, la usé. Tenía un súper buen desempeño, una súper buena proyección. Entonces quedó ahí como en mi mente. Lo necesito, lo necesito, lo necesito. Y no lo he podido encontrar. Riquísimo. Me encanta. Otro perfume que tengo en la colección, que utilicé hasta el final, mucho. Y es del año 2013. Es uno de Carolina Herrera. Les estoy hablando de CH Sublime. Yo creo que más de alguna de ustedes lo tuvo. Miren, lo sequé. Bueno, le queda un poquito, pero así la pegué. Como para recordar el aroma, no lo voy a explayar. Este es un Carolina Herrera que básicamente es un flanker. Del que es con tapa plateada. O de Toilet, si no me equivoco. Es un aroma súper agradable. Tiene cuero. Por eso tiene esto en cuero. Le hace honor a su nota de cuero. Tiene rosa. Es un aroma súper agradable. Se nota que es un Carolina Herrera. Se nota que viene de lo de Toilet. Tiene flor de pasionaria, que es una flor que a mí me causa mucha paz. Que hay otro perfume que es Inos de Lancome, que también lo tiene. Y cuando siento ese aroma, es como, oh, qué rico, qué agradable. Me producía una sensación súper placentera. Miren, se los voy a mostrar. El color esto es muy bonito porque es color cobre. Es muy difícil encontrar color cobre. Esto es como un rozón con sus bordes irregulares. Una preciosa, preciosa fragancia. Creo que está descontinuada. Esa es la verdad. Creo que está descontinuada. Por eso no la he podido volver a encontrar. Díganme ustedes en los comentarios si la tienen, si la tuvieron, si la conocieron. Yo creo que es un exquisito flanker y la diferencia, esa notita de cuero. Quizá el otro, no recuerdo si la tiene, pero en este está un poquito más marcada. Siento yo. Este perfume tenía una notita de cuero un poquito más marcada. Otro súper raro que tengo y muy antiguo, es del año 2006. Es de la casa de Emporio Armani. Y les estoy hablando de Remix for Hair. De Emporio Armani. Ahí lo ven. Más de alguna de ustedes debió tener este perfume. Dice Remix. Es súper cómodo para la cartera y es un aroma sumamente agradable. Ay, qué rico. También limpio. Esos aromas como almizclados, amaderados, un poquito unisex. Para su época, cuando salió, quizás era como muy tirado a lo masculino. Pero a mí me encantaba, lo encontraba, que también era un perfume que me energizaba, me despertaba. Bueno, tiene varias florcitas, dentro de las cuales está el jazmín, el eliótropo. Es un poquito atalcada, tiene pera en la salida. Almizcle, algunas madera y clavo de olor y anís estrellado. Ahí tenía la cosa, tenía un aroma como especiadito. Tirando, como les digo, para el unisex. Muy rico perfume. Perfume, nunca más lo volví a ver en tiendas. Remix for hair. Exquisito. El próximo perfume es uno que, cuando me lo regalaron, lo encontré un perfume un poquito de señora, porque me lo regalaron cuando era bien chica. Pero es un perfume que ahora, o que con el tiempo, amé. Y esta versión, ya no la he visto, ya no sale. Y le estoy hablando de Le Instant de Guerlain. Esta es su versión, o de Perfume. Así ya no viene. Aquí decía Guerlain. Si se fijan, el tapón está, esto ya está también un poquito oxidado. El líquido, miren el líquido. Este perfume es una maravilla. Yo me acuerdo, cuando me lo regalaron, como les decía, que es un perfume que a mí en ese momento no me gustó. Lo encontré de señora mayor. Y después lo empecé a usar como por obligación. Y me fui dando cuenta que, persona que me olía este perfume, me decía, qué cosa más rica. Es del año 2003. Ahora creo que sigue saliendo. Pero no en esta botella. Y el aroma es muy intenso. Creo que es de los perfumes más intensos de diseñador que he tenido. Que tenía una estela súper avasalladora. Y llamaba mucho la atención. Tiene miel en sus notas, ylan ylan, jazmín, iris. Es un perfume cremoso, floral. Con un toque un poquito limpio. Y una calidez que le otorga el ámbar. Una exquisita fragancia que también tiene vainilla. Femenino, sofisticado, elegante, distinguido. Entonces, sí o sí, lo quiero volver a tener. Me encantaría poder encontrar, sí, esta versión. Ya, no la nueva. No las nuevas botellas, sino que la antigua. Aparte que el líquido. O sea, está exquisito. Todavía huele muy bien. Obviamente no lo voy a exprayar porque no le queda nada. Y es un recuerdo a mi memoria olfativa. Otro que tengo aquí, que yo creo que les va a sorprender. O a lo mejor más de alguna de ustedes lo tiene, deben tenerlo. Era exquisito. Fue mi perfume firma mucho tiempo. Tuve dos botellas. Y es uno de la casa de Stee Lauder. Y es Beyond Paradise. Miren, qué bonito. Oh my God. Oh, le queda. No le queda tampoco. Me da una pena esprayarlo. Pero a ver, no se sienta, así que lo vamos a hacer. No recuerdo qué notas tenía, pero era un perfume tan rico, un poquito exótico. Ay, esta cosa como se hacía. Se gira ahí. Ay, sí. Es un perfume que tiene un aroma como a fruta tropical. Limpia. Un poco cremosa. Con esa distinción que tienen los perfumes de Stee Lauder. No me acuerdo, sí. En ese tiempo no estudiaba mucho las notas, pero... Es un floral blanco, sí. Que tiene alguna fruta por ahí. Me da la impresión. Claro, tiene varias flores blancas. Tiene hibisco o flor de jamaica. Pomelo. Notas bien raras. Madera de ciruelo. Almís que le hambreta, ámbar y jacinto. No, un montón de flores. Es floral blanco, pero tiene una nota un poquito exótica. Pensé que podía tener nota de maracuyá o de mango, pero no. Un aroma bien agradable. Muy llamativo, muy distinto. Para el tiempo que salió este perfume es del... Este perfume también es del año 2003. Y como les digo, lo tuve dos veces en dos oportunidades y la botella así ya no sale. Es precioso. No sé por qué ya no salió más así. Así que... Si ustedes lo han tenido, cuéntenme ahí en los comentarios. Otro que no es tan antiguo, pero sí es muy difícil de encontrar. Y yo creo que era un súper buen perfume para el costo y para ser de celebridad. Les estoy hablando de... Femme de Lady Gaga. Este perfume era de un color súper... Bueno, es de un color súper oscuro. Y yo me acuerdo que yo lo atomizaba en la piel. Y me llamaba la atención que no quedaba oscura el líquido de la piel. Oye, era muy rico. Es un aroma ya más oscuro, un poquito más sofisticado, pesado. No es muy juvenil. Tiene miel, durazno, incienso, azafrán, jazmín, zambac, belladona y orquídea. Hasta un poquito salado, lo siento. Es un perfume que utilicé mucho. Tuve una sola botella. Porque de verdad este con dos o tres atomizaciones estaba bien. Era súper, súper intenso y potente. Yo no sé por qué Lady Gaga no lo volvió a sacar. Porque es un súper buen perfume. Y de verdad me llamaba mucho la atención eso que el líquido era negro. Y tú te lo aplicabas en piel y no te quedaba negro. Así que, no, me encanta. Ojalá. Y si lo puedo volver a encontrar, lo compraría mil, mil, mil veces. Este sí que es antiguo. Este es un perfume que me trae súper lindos recuerdos. Porque yo se lo pedí a mi mamá. Es uno de los primeros perfumes que me regalaron. Que lo pedí, lo pedí, lo pedí. Me encantaba. Me encantaba. Les estoy hablando de Baby Doll de Yves Saint Laurent. Qué linda botella. Esta se pone como así. Es como un trompo. Este perfume es para mí... Ay, perfección. Es un aroma tan juvenil, tan exquisito, limpio. No lo quiero atomizar. El líquido, no recuerdo si era de este color o era rosado. Creo que se oxidó. Tiene notas de grosellar. Negra, piña, manzana, naranja, rosa, fresia, maderas, abatón, cabainilla. Ay, pero es tan rico. No sé por qué lo sacaron del mercado si era una fragancia tan exquisita, fresca. Como te digo, juvenil. Me levantaba el ánimo. Siento que está perfecto, perfecto. Ad hoc a estos tiempos. Es súper contemporáneo igual. Entonces, no sé. Tengo solo lindos recuerdos. Ahora que lo estoy viendo aquí, tiene cada uno de los residuos ahí. El líquido tiene como unos residuos de... Esa es la oxidación. Tiene muchos años. Imagínense, desde el 2000. O sea, es realmente una joya. Yo nunca los termino los secos. Excepto los antiguos. Cuando no coleccionaba perfumes, claro, a veces los secaba. Este menos mal que le guardé un poquito del aroma. Otro, que también es de cuando yo era chica, me lo regaló un pololo. Un pololo es un novio. Cuando yo era chica. Fue de mis primeros pololos. Fue un regalo súper lindo. Era un aroma que en ese momento encontré un poquito fuerte. Quizás un poquito mayor. Pero ahora con el tiempo me doy cuenta que no. Que no, que era un perfume muy rico. Lo usé, lo usé, lo usé. Me lo regaló en dos oportunidades. Y es el Hot Couture en su versión Eau de Perfum. Miren, esta botella ya no sale así. Ya, o sea, este perfume no está descontinuado. Este perfume existe. Este perfume lo puedo encontrar. Pero no en esta versión con esta mujer así como vestida y como de alta costura y esta tapa tan bonita que es irregular y tiene como unos puntos acá. Miren, imagínense todo lo que se oxidó. Todavía huele y huele maravilloso. Es dulce, cálido, femenino. Pero claro, cuando me lo regaló yo era adolescente y lo sentí un poquito aseñorado. En ese momento es del año 2000. Tiene frambuesa, frutilla especia, vetiver, ámbar, algunos cíticos y flores. Entonces en ese momento lo encontraba quizá muy complejo. Estaba más acostumbrada a perfumes de celebridad. Entonces recibir un perfume de diseñador de Givenchy, un perfume potente, con alta estela, me da un poquito de vergüenza usarlo. Esa es la verdad. Como que me lo aplicaba y me decía, uy, qué rico el aroma. Y yo era así como, ay, sí, sí, soy yo mi perfume. En ese tiempo como que aún no tenía esa personalidad para salir con el perfume y decir, sí, soy yo la que lo lleva y etc. Así que bueno, voy a volver a comprar la versión actual para ver qué tal. Porque miren, el otro día la estuve atomizando, le queda la P y está oxidado. Otro que también es de mi niñez. Me lo regaló mi mamá cuando era chica y este aroma me encantaba. Es muy juvenil y no lo he vuelto a ver. Y les hablo de Tocadilly de Rochas. Tocadilly. Miren qué bonito era. Este perfume huele, me acuerdo que la nota principal era pepino. Y sí, todavía se siente. Tiene salida lila y pepino. Corazón, jacinto, jazmín y coco. Era un aroma bien especial. Era un poquito tropical. Imagínate, no, tiene notas de base, de fondo, dice salida y corazón. No sé si las olvidaron. Pero su característica más predominante es que es un perfume con un aroma un poquito exótico. Con este pepino súper predominante, jugoso y fresco. Y que tenía también esta base de coco que era como cremosa. Entonces era un perfume rico, rico, juvenil, primavera, verano. Creo que este lo tuve en dos oportunidades también. Este sí lo sequé. Y he visto el tocade de Rochas, el que es rojo con azul, el gorrito, la tapa. Ya, pero no he puesto, no he podido volver a encontrar este. Entonces voy a tratar de buscarlo a ver si lo encuentro porque era un perfume súper bueno. Rochas es muy buena casa. Tengo muchos, muchos perfumes de Rochas y todo es muy, muy, muy bueno. Acá hay otro más antiguo, es del año 1992 y les estoy hablando de Duende de J. del Pozo. Duende. Y todavía tiene, mire. Yo creo que más de alguna de ustedes tuvo Duende en su colección. No me acuerdo a qué huele. A ver. No sé realmente si todavía sale, ¿ah? Ay, rico. Floral blanco, un poco cítrico, con algo especiado, aromático. Limpio, un poco jabonoso. Era un aroma súper agradable. Jesús del Pozo es el autor, es la casa de este perfume. Y tiene notas bien raritas. Tiene flor de tilo, melón, mimosa, jazmín y lan y lan. Ajejo o absenta, tomillo, cedro, sándalo. Sí. Perfume rico, como te digo, con todas esas características. Esa es la tapa. Todavía le queda, si lo vuelvo a encontrar lo compro porque sí, era un perfume que me gustaba harto. Mucho. En ese tiempo, cuando lo tenía, era chica. Entonces, sí, lo consideraba un perfume como un poquito más de tarde-noche. Salía una salida ya más importante. Pero ahora no. Ahora encuentro que es un perfume día a día, que sería muy rico tener. Así que si lo encuentro por ahí, voy a hacerme nuevamente de Duende de Jesús del Pozo. Quería llegar a este perfume. Es uno de mis perfumes firma, 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 firma. Desde tuve solo esta botella, pero en ese tiempo usaba poco perfume. Este perfume es potente. Se necesitaba uno o dos sprays. Con eso estabas bien. Se sentía, te sentían. Cada vez que me lo ponía, era qué rico, qué rico, qué rico el perfume. ¿Cuál es? Es uno de las casas de Guerlain y les estoy hablando de My Insolence. Mira, este es un Flanker de Insolence. Miren el color del líquido, de qué color está. Maravilloso. Este perfume, como les digo, fue perfume firma. Oh, qué rico es. Yo no he vuelto a encontrar un perfume así de llamativo. De verdad, este perfume llamaba mucho la atención. Era como Insolence, pero más cremoso, más avainillado, más cálido, con más cuerpo. No sé si fue a mí o mi percepción, pero sentía que tenía mucha estela. Como digo, siempre que me lo ponía era como qué rico, qué rico, qué rico tu perfume. Esto que se ve en la tapa, este color es la oxidación. Se oxidó tanto la vainilla que colocó la tapa de este color. Ya, no es que la tapa tuviese este color. Se oxidó, salió por el atomizador y quedó, fue pegándose y tatuándose aquí en la tapa. No lo he querido volver a usar, atomizar. Tiene frambuesa, flor de almendro, entonces es mucho más cremoso que el otro Insolence. Tiene vainilla, abatonca y patchouli. Si me dijeran, Katy, quédate con un Insolence, my Insolence. My Insolence. Yo después conocí los otros Insolence EDT y EDP. Pero yo, el primero que tuve y el que me enamoró y el que siempre me daban halagos, me decían que rico el perfume, femenino, llamaba mucho la atención y a mí me gustaba mucho usarlo, era este. Así que si lo puedo encontrar alguna vez, de hecho lo vi una vez en tienda en Estados Unidos, lo iba a pedir, pero era tan alto el tax, era tan alto el impuesto que te aplicaban para traerlo que me quedé ahí. Y ahora me arrepiento, ah, si volviese a tener esa oportunidad hubiese pagado el tax, porque la verdad es que demasiado, demasiado buen perfume. Y aparte de esta presentación, ya jamás va a volver a salir, así que, maravillosa. Otro perfume que me lo traje en un viaje que hice a Paraguay, acá en Chile, nunca lo he visto, es el Rouge Royal de Marina de Bourbon. Se llama Rouge Royal Princess, de Marina de Bourbon. Este perfume es súper rico, a mí me huele particularmente como si fuese chocolate con frambuesa. Cremoso, con una calidez y un toque especiadito. ¡Ay, qué rico! Y la frutita, pero como picante en el fondo. Tiene frutilla, tiene lima y lanilán jazmín, musgo de roble y opopónaco. Pero la combinación de notas, el acorde que da a mi nariz, es un aroma achocolatado, como a frutilla o frambuesa. Cremoso, cálido, con algo especiado, un poquito picante. Me podrían decir que tiene hasta un poco de ají y yo creería que sí. Tiene una nota puntual, picantita ahí, que le da un especiado cálido muy agradable. He visto en otros colores esta versión. Obviamente el aroma debe variar. Le queda como la mitad, tampoco le queda tan poco. Ahora que lo veo a trasluz le queda. Así que lo voy a estar usando. Tiene una potencia súper alta. Es un súper buen perfume esta casa. Marina de Bourbon. Tiene muchos perfumes muy buenos. Otro que me regalaron y que me lo regaló mi mamá. Y bueno, casi siempre me lo regala ella. Pero este fue bien llamativo porque cuando me lo regaló, yo lo olí y dije que rico. Pero era muy floral. En ese tiempo a mí no me gustaban mucho los florales. Estoy hablando como hace 10 años atrás, me gustaban los frutales. Más frutales. Y es el rosa de Toast. Toast rosa. Este nunca, nunca más lo volví a ver. Y la característica más... ¡Ah, qué rico! Particular que tiene es que es mucho aroma a rosa. Es como un perfume que huele a una rosa fresca. Humedecida en la mañana. Por la brisa. Ah, una mañana primaveral caminando y te encuentras un rosal de rosas rosadas. Eso siento. Y es de los perfumes florales que varias veces me elogiaron. De hecho, si se fijan, les queda poquito. Lo usé mucho y tenía muy buena estela. Fue el primero de Toast que tuve, de hecho. Y me llamaba mucho la atención eso que... ¿Ves que me lo aplicaba? A mí no me gustaba tanto, pero persona que sentía el aroma me decía, ¡Uy, qué rico el perfume! Rosa pura. Esta es una rosa limpia. Ahora que lo analizo, es una rosa de tener almizcle. Tiene ruibarbo, rosa de mayo, frambuesa, violeta, cachemira, almizcle y vainilla. Mira, miren, ahora así oliéndolo, tiene como un aire, así un aire, como Adelina. Pero en el estilo ya no es igual, pero en el sentido de que es un floral súper potente, pero fresco, juvenil y jugoso con esta notita de ruibarbo que también tiene Adelina. Y la femineidad de la vainilla, tiene esta fruta, esta frambuesa. Entonces, tenía algo, algo que era súper llamativo, porque todas las personas que me lo sentían me decían, ¡Qué rico el perfume! Por eso lo anduve buscando muchas veces para volver a comprarlo y no lo he podido ubicar. Rosa de Tous. Otro que de verdad no sé si no existe ya o si yo no lo he encontrado, mirado mal, pero yo lo he visto como en dorado. Y les estoy hablando de Carolina Herrera, OCH EDT. El primero que les mostré fue el Eau Sublime y este era el EDT. Este fue el primero que salió. Este perfume sí lo tuve como tres veces. Este perfume me encantaba, me encantaba, me encantaba. Ahora que lo analizo, es un aroma bien unisex. Tiene un montón de notas. Yo lo que más siento acá es un aroma fresco, unisex, floral blanco. Siento también que hay madera, siento que hay aroma acuerado. Si analizo las notas, no tiene cuero, pero tiene gamusa, que es un aroma a cuero como más sutil, más suave. Tiene madera de cachemira, cedro, ámbar, patchouli, praliné, canela, notas acuáticas. O sea, perfume súper complejo. Pero yo no sé, creo que la tapa dorada es el Eau de Perfum y no sé cómo huele, pero este yo lo tuve. Tengo el chiquitito, tengo este dos veces. Lo tuve muchas veces, como les digo, y me encantaba. Este aroma así, dicen, ¿a qué olía la Catherine? No sé, no sé, como 10, 15 años la Catherine olía a esto. Me encantaba. Era un perfume que si no tuviese más perfumes en mi colección, usaría este, 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 porque es súper llevadero, dinámico, femenino, pero no tanto, porque tiene este toque unisex acuerado y es llamativo, es llamativo y te despierta y es como para hacer todas tus actividades en el día con mucha energía. Bueno, es un súper perfume. Ojalá lo pueda encontrar. Como les digo, no sé si no lo he visto yo o si lo descontinuaron. Otro que tengo es uno de la casa de Ralph Lauren y es Ralph Hutt. Este perfume es bomba. ¡Oh, qué rico! Este perfume es muy rico. Miren, les queda la mitad. Está sumamente oxidado. Este perfume es rico, rico, rico. Yo creo que todos los Ralphs de esta línea, este es el... ¡Oh, qué fuerte, fuerte! Aparte que está súper oxidado. Este es de 2006, y sí, yo lo tuve en 2006, y lo usaba para ir a la universidad y me acuerdo que llamaba mucho la atención. Siempre me preguntaban, ¡ay, cuál perfume es! Es rico. Pero tenía su personalidad, tenía especias, flor del almendro, sándalo, orquídea, almizcle, hoja de la higuera, geranio, vainilla. Resultado, un aroma cálido, avainillado, cremoso, llamativa la flor del almendro, se siente bastante. ¡Ay! Tiene un poquito también de mandarina. Sí, y especias. O sea, las notas que salen ahí sí se concuerdan. Perfume cálido, por sí se llama hot. Si lo vuelvo a ver, lo compro, porque de verdad era súper llamativo, y esta formulación, el que yo tengo, es del año que salió. Así que es como tal. El aroma, de verdad, hot potente. Otro perfume antiguo que tengo, que es del año 2007, que es de la casa de Stilodder, y que me encantaba, y de verdad este no es mío, este se lo regalé a mi mamá, pero a mi mamá no le gustó porque era muy dulce. Les estoy hablando de Pleasures Delight. Este era un flanker. Pleasures Delight. Era un flanker de Pleasures. Miren cómo está este líquido, por favor. Totalmente oxidado. Y era un aroma, ¡ay! tan rico. Voy a quedar llena de aromas acá. ¡Ay, señor! Aún se conserva, está un poquito oxidado. Cuando el perfume ya está un poquitito, muy antiguo, lo que yo noto es un olor a metal. Un poquito a metal. Pero ahí después se va ese olor a metal y va quedando la vainilla dulce. Acá debe haber alguna fruta. Nunca he analizado este perfume. A ver qué notas tiene. Tiene frutilla, granada, fresa y notas verdes. Tenemos peonías, heliotropos, malvavisco, caramelo, vainilla, azúcar. O sea, de verdad, mi mamá tenía razón de que era muy dulce. A ella como que no le gustó porque no le gustaba lo gourmand y a mí me encantó. Y esperé, 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 esperé que lo usara, no lo usó mucho y se lo quité. Se lo quité, lo empecé a usar yo y después paré porque no lo encontré más. No sé realmente si se descontinuó o si cambiaron la formulación o la botella, pero no lo he vuelto a ver en este formato. Entonces, si lo encuentro, me lo compro. Buenísima estela. También daba muchos cumplidos. Súper femenino. Me encanta. Otro súper antiguo que tengo es del año 1995. Este sí que era cuando era muy chica y es del año... O sea, les estoy hablando de... Se llama Eubel de Asaro. De Asaro. Esta es su presentación. Miren qué bonito. Tenía como unas burbujas en la botella. Era un líquido verdecito como su tapa. Era fresquito, no le queda absolutamente nada, lo sé qué. Pero es cremosito, fresco, un poco verde. Tenía yuzu. Sí me acuerdo que su salida era como viene. Cítrica. Tiene también durazno, mandarina, fresia, ciclamén, jazmín, ciprés, miel y ámbar. Era una fragancia que recuerdo como un poco verde, dulce, fresca. Era un aroma que se impregnaba bastante en la piel. Era uno de toilette, si no me equivoco. Pero me encantaba este perfume. Por eso lo sequé, lo sequé, lo sequé. Si lo vuelvo a encontrar, lo vuelvo a comprar porque era un aroma energizante, como te digo, fresco, verde. Muy, muy, muy rico. Igual que el último que les voy a mostrar. Que es uno de mis favoritos, favoritos, favoritos de la línea de Omnia. Y este sí que no lo he vuelto a ver más. Y es el Omnia Jade. Green Jade. De Bulgari. Está seco. No le queda. No sé si se siente el aroma. Pero lo recuerdo como un aroma verde, fresco también. Con flores blancas. De los Omnia creo que era el más rico. Y no sé por qué lo descontinuaron. Tenía maderas también. Nos dice que tenía claronotas verdes, jazmín, peonía, flor del peral. Pistacho. Eso sí. Tenía pistacho. Creo que es de los primeros perfumes que olí con nota de pistacho. Almíscra y madera. Un aroma era de los Omnia que más te duraba. A mí ahora de los Omnia, el que más me gusta es el Omnia Coral. Pero si me dieras a elegir entre los dos, creo que el Green Jade se lleva al primer lugar. Y si lo volviera a encontrar, si pudiera volverlo a comprar, lo haría. Porque tenía un súper buen desempeño para hacer uno de Toilets. Y el aroma era muy especial y muy memorable. Entonces, por eso volvería con Omnia Jade. Y esos han sido, han sido varios los perfumes que les he traído. Estaba sacándolos del baúl de los recuerdos. Y estaba ordenando el otro día los perfumes y los vi. Y dije, oh, no les he hecho nunca un video sobre mis perfumes que amaba, que amé, que amo. Y que no he podido volver a encontrar en ningún formato. O los he visto y se me han ido, los he dejado pasar y ya nunca más los he vuelto a ver. Así que cualquiera de estos que los encuentre por ahí, me voy a hacer de uno de ellos. Porque todos los que les mostré son perfumes que tienen muchos recuerdos para mí. Que tienen, son especiales y que sí o sí en algún momento deberían volver a estar en mi colección. O también para usarlos, los que ya tengo, poder usarlos con confianza de que voy a tener su repuesto en caso de que se me acabe. Y eso mis amigos, les mando un tremendo beso, un abrazo. Cuídense, tengan una linda semana y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.